Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video Del Cañal, en esta ocasión les traigo esta entrega más De estas series de especiales nombrados como Que salió mal, donde saben que hablo de películas malas Clásicos que tan malos son buenos, o películas recién estrenadas Que pues no resultan ser lo que uno esperaba, pues si Y me refiero a este recién estreno, o recién estrenada Película de Transformers 1, esta cosa que prometía Pues abrir un nuevo camino a la franquicia de Transformers Ahora en animación CGI, porque usted sabrá que Transformers Era animación en los 80's 2D clásica, tuvo su película muy buena Dibujada increíble Y después se acabó, tuvimos Beast Wars Y cosas en CGI, pero en televisión Y llegaron las de Michael Bay y ahora los últimos intentos Que han fracasado de Paramount Y se supone que esta película venía a ser como Un reinicio para lo que es Transformers Y hacer más películas de este tipo ahora animadas Sin que fueran live action Pero lamentablemente el resultado no es nada bueno Y miren que tenía fe Habían prometido que esto se iba a ver tipo Spider-Verse Pero no, ni de chiste Me hubiera encantado que se viera así de bien No se ve bien, la verdad la animación es bastante simplona Imagínate, la de las tortugas Que fue un fracaso también Tenía una animación increíble y fracasó Esta cosa que no tiene ni siquiera animación buena Quieren hacerla triunfar Quizás por los personajes de Transformers Pero ni de chiste No se a quien chingados se le ocurrió Ponerles caras de humanos a los robots Pues como tipo Sentai, ¿no? Power Rangers Se supone que son robots No tendrían por qué tener rostros humanizados, ¿no? Creo que esto, no recuerdo si esto pasaba En la caricatura original, por según yo, ¿no? Pero no sé a quién se le ocurrió Y si son un... Es un planeta de robots ¿Por qué tienen caras de humanos? ¿Y por qué tienen formas robóticas? Formas de autos, cabrón No tiene sentido Es una película que no tiene ni pies ni cabeza, cabrón Yo sé que la hicieron para niños Para nuevas generaciones Pero deja mucho que desear En doblaje, en las dos versiones Y en chistes, en trama No mames, está horrible Y yo tenía expectativas buenas de esto Obviamente, no se podía salvar De ser revisada en esta sección Con el estilo que usted ya conoce Cómico, divertido, evidentemente Analítico, evidentemente para nada serio Y les recuerdo siempre el dicho de la sección Que eso lo aplica para tus gustos Sí, para gustos de los colores Y al final cada quien Pues esos pinches gustos A lo mejor a ti te va a gustar Perfecto Pero es tu particular gusto No sirve para decir Ay, a mí me gustó O sea, como para una crítica No, porque es tu gusto personal A nivel de calidad Deja mucho que desear Y ahí no entra el gusto Sino las reglas de Pues cinematografía Las reglas de calidad De que sí existen, obviamente Para evaluar una película Que si no se la sabe Pues póngase a estudiar cine Porque son un chingo de reglas Pero bueno Vamos a darle Y este Vamos primero a la recomendación Me gasto mi quincena en esto Ya estrenó en México O sea, en este Yo subí la reseña ya muy tarde Probablemente mucha gente Ya fue a verla Si es que alguien fue a verla Porque la verdad Ni siquiera he visto que haya Como mucho interés al respecto ¿No? Si es una película más Para niños Y a los más berijones De la vieja escuela De Transformers No les va a gustar nada Si dicen que les gusta Es porque vieron ciertas cosillas Pero deja mucho que desear Las referencias a Hay referencias a Transformers Originales Pero Digamos que son mínimas ¿No? Y el nuevo lore O la nueva historia Que te quieren crear aquí Está bien chafa Güey Bien chafa Que el Transformer Sí, sí Está bien que el planeta Es un Transformer Pero Los ¿Cómo se los ponen? Los nombres Que le ponen a las cosas Bueno, pues también Eran medios tontos antes ¿No? Son como ridículos Y los chistes Peor tantito Y la historia De que ellos se conocían Y terminan odiándose Qué mal hecha está Y la escribieron Pero con las nylon Cabrón Malísima Pero Es una película Que quizás un niño Que no va a ver No se fija en calidad ¿No? Un niño nomás quiere ver A los monos Y dice que se transforman Porque Ni se transforman Cabrón No pueden Imagínate qué pendejada Se transforman Casi hasta el final De la película Qué estupidez Pero bueno Un niño que no tiene Papilas gustativas Alguien que no conoce De cine Le va a gustar ¿Por qué? Porque está hecha Para ese público El problema es que Transformers Es demasiado vieja La franquicia Como para que Nada más busques A un público nuevo Esto tiene que satisfacer A distintos tipos De público Y la película No lo hace Súmale Que la quieren hacer Inclusiva Que quieren poner Esta mona Este personaje femenino Como muy importante Y al final No sirve de nada Y el móvil es insoportable Las voces en inglés Por cierto Horribles Tanto en inglés Como en español Están horrendas Cabrón Yo la verdad Les diría que Se ahorran su dinerito Pero usted siempre Tiene la decisión final Uno nomás Da la recomendación Ir al cine No es barato Y luego Sobre todo Si tienes hijos Se vas a ir con la familia No mames Es un dineral Si vas solo Pues qué suerte Cabrón Y a Marte ir al cine Solo como que no Pero en fin Cada quien Y esto es muy para niños La verdad Es una película Muy infantil Muy chafa La verdad Entonces Pues si usted quiere Gastarse el dinero En esto Pues es decisión De usted Siempre usted Tiene la decisión Lo que uno diga Pues solamente Es una recomendación No es Este cabrón Dijo Esto se hace No wey Recomendación Siempre Usted decide Si la toma La deja Pero Pues yo no me gastaría El dinero en esto La verdad yo no O sea la verdad Me esperaría que saliera En Paramount Plus Porque evidentemente Pronto saldrá Porque no creo Que le va a ir bien Por la mala calidad Que tiene Pero en fin Usted siempre decide Al final Si va y la ve Tiene más puntos negativos Creo que positivos Ni siquiera la animación Es bonita Las escenas de batalla Corren súper rápido Y no se ven Ni madres Cabrón Está muy mal hecha La animación Como muy apresurada Pero bueno Usted siempre Tiene la decisión Y usted decide Pero bueno Vamos a pasar A contar la historia Lo más rápidamente Posible que pueda Habrá cosas Que se me van a olvidar Porque la vi hace mucho Y esto lo hago sin guión Entonces va a haber Cosas que se me olviden Seguro Así que Sí Así es la cosa Es el estilo De este contenido Entonces vamos a darle Voy a contar Los nombres Ni de chiste Que me voy a acordar Porque no se llama Optimus Ni se llama Megatron Se llaman Con otros nombres Bien raros No recuerdo Cómo se llaman Y los nombres De las cosas Menos Pero en fin Vamos a darle Y a contar A la historia Como no Spoiler alert Tío Evidentemente No es spoiler Así que Estáis advertidos A darle La película inicia Con este Optimus Que no es Optimus Que se llama Vergona No sé cómo No sé cómo Se llama Albatrón Una mamada Así Y él Inicia esto Para que la película Tenga sentido Está buscando En una reserva Que es como una biblioteca El origen del planeta En el que están Que es como Cybertron Y descubre Que había muchos Transformers Y estos luchaban En una Gran batalla Y uno de ellos Que es un Que es un Prime Un Optimus Como el Optimus Prime Como es un Prime Los Primal Si no son Primal Los Prime Decide convertirse En el planeta Se convierte en el planeta Y es donde ellos viven Es bien curioso Pero hasta ahí Termina la historia O sea No hay más detalles Y dice Que chafa Siempre tienen Siempre la historia Termina aquí Y él como que Tiene la ambición De saber más Pero por qué Te cuentan esto Pues para que Tenga sentido Esta trama Que más adelante Se va a ir desarrollando Obviamente lo persiguen Unos robots malos Bien chafa Los diseños Lo corretean Una animación Ahí Correteada Borrosa Chafona Y ya Pues lo corretean Un buen rato Y ya después Ya están a punto De atraparlo Cuando llega Su otro compa Que queda 17 Un nombre bien raro Y que es Este Megatron Y los distrae A los tipos Porque está cargando Unas cosas Y le dicen Hey Que no sé qué tanto ¿Qué? Y se distraen los pendejos Y ya cuando voltean Ya no está Este Optimus No nada ¿A qué nos molesta? ¿Por dónde se fue? Se fue por allá Les dice mentiras A estos güeyes Que también se comportan Como idiotas Todos son como Robot pendejo Pendejobots Cabrón Todos están bien pendejos Total Ya se van Y le dicen Gracias bro Por ayudarme Aquí Megatron Tiene voz De negro Porque es Tyler Henry El que hace la voz Suena como Samuel Jackson Y la voz De Optimus Es la voz De Thor Cabrón En inglés De Chris Hemsworth Suenan bien raros Bien chafa Los dos Y son super bros Porque trabajan juntos Y son de bajo rango Son mineros Cabrón Como Lalitz Minero No es cierto Entonces Son mineros Que mamada de historia Como robots mineros Que pendejada Y se la pasan juntando El Energon Que es Una energía Que ya la conocemos De la historia original Que es de donde Ellos también se crean ¿No? Que es una estupidez ¿Por qué son mineros? Que idiota ¿Quién escribió esto? ¿Qué clase de monos Sin mineros Escribió el guión? Es una porquería Y sí La jefa De todo el lugar Es esta mujer Piruetona Piruetina No sé cómo se llama Y ándale Que ella los comanda Y no me molesten Y es Scarlett Johansson En inglés Y suena horrible Total Pues sí Pasa un accidente Y culpan a ella Y dice Disculpa del Optimus Porque él hizo mal Las cosas Y ella se echa la culpa Porque para que veas Que son muy leales Los unos a los otros ¿No? Porque pasó un accidente Total Vemos al líder Del lugar Que es un Es un Prime Como la de la familia De Optimus Pero se comporta Como un bufón Cabrón No sé quién escribió esto Pero lo puso Como si fuera Así como ¿Saben a quién se parece? A Lord Farqua Güey De Shrek ¿Quién se llama Lord Farqua? No me acuerdo ¿Cómo se llama? El baboso ese El del pelito De Shrek Hace cuenta Un bufón Es un pendejo bot Cabrón Y le dice Sí mis robots Y vamos a organizar Un torneo Donde pueden participar Los que sí Se pueden transformar Porque ellos No se pueden transformar Solo los que nacieron Con esa habilidad Supuestamente Entonces estos güeyes Se infiltran No sé por qué Chingados Quieren participar Como ellos son De rango bajo Que es la historia Más cliché Y pinche barata Del mundo A este evento Que me recuerda A la batalla De Al Little Angel ¿No? Donde competían En unas carreras De combate ¿No? La misma chingadera Robo Y ya participan Este güey Da el inicio Y se dan cuenta Que estos güeyes Están Se metieron Se pusieron No pueden ni volar Cabrón Se pusieron un jetpack Y van volando Y hacen un desmadre Y dicen Ah son mineros Sí son de bajo rango ¿Qué hacen aquí? Y el güey dice ¿Qué hacen esos güeyes De bajo rango? Aquí participando Todo se ve borroso No se entiende ni madres Cabrón Como todo es gris No se entiende ni mergas Y bueno Este güey ¿Cómo es posible? El que tiene cara de idiota Idiota bota No ¿Cómo se infiltraron aquí? Tráiganmelos acá Tráiganmelos ¿No? Entonces ya los traen A los güeyes Y ellos piensan Que les van a Que los van a honrar O algo así Y ni madres Los destierran a los güeyes Por haber hecho Algo que no deberían ¿No? Haberse metido Al torneo De las carreritas Cabrón Qué basura de película Total Este güey Megatron Está encabronado Porque los van a sacar Fuera Se encabrona Le dice Pero a poco No fue divertido ¿No? Los chistes Y los diálogos No me los acuerdo Güey Pero son una basura Todos los diálogos Están muy mal escritos Y los chistes Son aún peor Y el comportamiento De ellos Como si fueran Dos adolescentes Pendejos Güey Es horrible Total Los destierran Y ahí está Bumblebee Que se comporta También como un idiota Y es Bumblebee normalmente No habla Aquí habla Y qué bueno Que en las otras No habla Porque si habla Como en esta película Que dice Puras pendejadas Híjole Es insoportable Cabrón Y si a mí Me deberían llamar Malotrón Yo que yo soy malo Qué chistes Tan piteros Cabrón Neta Qué pinche Están cabronadísimos Viendo la película Sino qué miércoles Hicieron con esto Cabrón Una porquería Unos chistes Tan baratos Güey Como si la fuera A ver un pinche chango No un humano Un chango Cabrón Bueno Este Bumblebee había creado Un robotcillo Con piezas de otros robots Y el pinche Optimus Le da un sope Y lo rompe Y cae un rastreador Que les dice El lugar Donde está Uno de los sobrevivientes De los originales Transformers Del pasado Entonces deciden Ir a buscarlo ¿No? Porque encontraron La señal Entonces no querían ir Pero van Pasa una escena De un tren Tipos copiando Spider-Verse Con eso Pero no le llegan Ni a los talones La animación Cabrón Y los destierran Y salen a la parte de arriba Muy bonito Pero pues también Se dicen Que hermoso el lugar Se ve horrible Ni se ve nada Cabrón Y ya los empieza a corretear No sé Unas piedras No tiene sentido La película No tiene pies ni cabeza Unas piedras Van creciendo Como unos cristales Y se los empiezan A corretear Y ellos Se termina Descarrileando El pinche tren Cabrón Y ya Ruedan Pero pues como son robots Nada les pasa Cabrón ¿No? Total Pasan Llegando a un lugar Donde una nave gigantesca Que parece como De marcianos Estraterrestres No sé por qué No sé ni quiénes sean La verdad Los están buscando Y con un Como con un rastreador Y ellos ocultan Para que no los atrapen ¿No? Puro relleno Cabrón Y ya Salva a Bumblebee De que lo agarren Los rayos Y la chingada Total Ya después de avanzar Un rato Llegan A la cueva Que se debe llamar La noche Cueva Cabrón ¿No? Parece una gran noche Gigante Y ya se cuenta Que ya llegaron Y dicen Y ya entran Y si ven Y hay muchos cadáveres De esos transformers Viejos Dicen Ya no hay nadie vivo Todos están muertos Y ya de repente Agarran a este cabrón Y cuando lo tocan Prende ¿No? Que no me acuerdo Cómo se llama También es Prime Fulanito de tal Prime No me acuerdo Cómo se llama Que esta voz La hace Fishman Fishman Que era Morfeo En Matrix Y ya les dice Oh ustedes Les voy a contar La historia ¿No? Verdadera Y ya les cuenta Que a ellos Los mataron Y los traicionaron Los actuales Prime Con tal de quedarse Con todo Como los Este Se me olvidó La nueva serie Que está ahorita Netflix Se me olvidó el nombre Y entonces Nos traicionaron Los cabrones Y esto Les muestran La realidad ¿No? De que Ellos fueron Traicionados Por los Prime Y fueron Desterrados Y se encabrona Muchísimo El Megatron ¿No? Se le rata Que encabrona Entonces Pues ándale Pues que ya saben La verdad Y aquí hay algo Bien raro Les digo que La película Está Pero editada Y creada Con el Hulu Están en la cueva Y de repente Ya están Fuera de la cueva Y están viendo No sé Como chingados Como le están Entregando El Energon A unos extraterrestres Los otros Prime Les digo que No tiene sentido Que mal hecha Está esta madre Y ven como Las naves Le entregan A estos aliens Todo el Energon Y si no Se los entregan Pues se los van A chingar Estos aliens ¿No? Aliens robots También Y tienen sentenciado A este cabrón Que también es El líder Del grupo De los En Cybertron ¿No? Y él pues Para no morirse Pues les entrega Todo Entonces ellos dicen Ah si nos están Traicionando Pero como es posible Que les entreguen Todo ese poder Que no sé qué Ya regresaron A la cueva Y dicen ¿En qué momento Estaban en la cueva Salieron de la cueva Y regresaron otra vez A la cueva Cabrón Que porquería Esto se le llama Problema de O sea probablemente Esto era mucho más largo Y lo sintetizaron Pero queda mal O sea no se siente Natural Se siente recortado Se siente forzado Y eso no debería Haber pasado Pero en fin Este güey le dice Pues si son unos hijos De la chingada Pero me han comprobado Que ustedes son buena gente Y como son buena gente Les voy a dar Me les voy a dar Mi tornillo Cabrón Y les da su tornillo Que es como su chispa Supongo Con la cual Ya se pueden transformar Porque ellos No se pueden transformar Porque carecen de ella Entonces aquí Este güey les da una chispa Para que ya puedan Tener sus habilidades Y ya se pueden transformar Y ustedes han comprobado Que son dignos Como si fueran Así como caballeros ¿No? Qué porquería Cabrón Ya les entra la chispa Cabrón Y ya se pueden transformar Se hacen más bonitos Porque la animación Está todavía más culera Se hacen más bonitos Y ahora ya se pueden transformar Vayan muchachos Váyanse Pero ya llegaron los malos Qué casualidad Que cuando les dio los poderes Cabrón Ya están ahí los malos Ya Y dicen Váyanse Váyanse Déjenme solo Y ya se van Ellos se transforman No así Todavía Se hacen más bonitos Y se van corriendo Y dejan O sea En vez de defender El que les acaba Dando poderes Cabrón Se van Le digo el poder Del guión Le digo que eso Está hecho Pero con las nylon Cabrón Ya cuando van a salir Oye Hay que probar Que ya podemos Transformarnos Y se caen Ay Dios mío Cabrón Pinches chistes Ay no 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 Le digo que es como Para niñitos De cuatro años Qué porquería Ay Que me caigo Que no me puedo Transformar Ay Que las llantas No me salen Ay ya choqué Jujujú Qué divertido No mames Yo estaba así de No daba crédito Y dije que Porquería han hecho Y que también El óptimo Ay no Encuentro mi cabeza Cabrón Ay no mames No 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 Yo no daba crédito No puede ser posible Cabrón Que hayan hecho Semejante basofia Y lo peor es que Dicen que es buena O sea He visto mil críticas Que dicen que es buena Pues cuánto les pagaron Cabrón Pero en fin Ya lo logran Y se transforman Y yo no sé Por qué se transforman En carros En vehículos Si no los conocen Cabrón Nunca han estado En la tierra Supone que los transformers Tomaban esas formas Para ocultarse En un aspecto Que era cotidiano Del planeta tierra Aquí no conocen Nada de eso ¿Por qué se transforman En un camión En un tanque En una pinche moto Esto no tiene sentido Una pendejada Total Este pobre viejito Que les dio los poderes Ya lo agarró el malo Y le corta la cabeza Y lo mata ¿No? Así Sin chinchampu Cabrón Esos güeyes Llegan a una base De unos rebeldes Donde están Los otros Que son después Aliados de Megatron Ay no me sé Los nombres Güey Del Sunwave El otro pendejo Este morado No me acuerdo Cómo se llama Y él El que es la nave ¿Cómo se llama? Starscream ¿No? Y es hasta Humble y pronuncia Los nombres Y es insoportable Total Megatron Que tiene otro nombre A 18 A 19 No sé cómo se llama Reta al líder Que es Starscream Y le gana Está a punto de matar La voz de Starscream Por cierto Está apestosamente horrible En inglés y en español Entonces lo reta Y está a punto de matarlo Y se asustan todos De que le saca el pistolón Y casi lo mata Cabrón ¿Cómo puedes? Fulanito de tal ¿No? O sea se asusta Y óptimos Pela los ojos Con su cara de pendejo Ah sí porque tienen caras De pendejo todos De humanos pendejos Todos horribles Entonces pues ándale pues Que no lo mata Pero pues dice Síganme y lo lograremos O sea literal Ya le quitó como El rango de líder A Starscream ¿No? Total Pues ya van de regreso Y platica con la robotina Y le dice ¿Sabes qué? No es el mismo No Ha cambiado Güey Llevan 5 segundos Estando fuera Y ya cambió el Megatron No mames ¿Quién escribió este guión cabrón? Qué pendejada Total Pues este güey le dice Ok vamos a ir a atacar a los malos ¿Quién está con nosotros? Autobots ¿Y por qué se llamarían Autobots Si no conocen los autos de verdad? O sea Que mal Y luego dice Rollout También ¿Por qué diría rollout? No tiene sentido No son todos autos Güey Ay no Les digo Es una mamada la película Pero este güey lo dice Un chiste malo Total Ya se pelean Hay unos combates Dos, tres bonitos Dos, tres borrosos Y ya llegan con el malo Que está Chinganos a todos Y vamos a ir a chingarnos Y ya es un desmadre Y más malos chistes Dos pesos cabrón Pero ya llegan con el maloso Y lo hacen Imagínate Qué tan mal hecha está Lo hacen que él diga Que es malo En video Y lo transmiten Para que todos lo vean Y todos se enteran Que es malo Qué basura Y así de No Jodas Si está muy Muy básica Como para que Querían que le entendiera Un niño de dos o tres años Yo creo Total Ya se revela Y demuestran todo Que es un hijo de la chingada Que los ha traicionado Y que le da la energía A los otros Y que incluso Desde que nacen Este güey Manda que les quiten La chispa O el tornillo ese Para que no se puedan transformar O sea Todos podrían Pero este güey Se los quita Qué mamada Entonces este güey Se pelea con Megatron Y Megatron Le quita su chispa Este Se lo chinga Y Ah no me acordé Antes de que se lo chingue Se cruza el Optimus Para que no lo mate Y le disparan Optimus Y se hace pedacitos Cabrón Y se cae hasta la parte De abajo del planeta A la chispa principal Que es el cuerpo Del otro Prime Del Prime Que se hizo Planeta ¿Se acuerdan? Por eso lo explicaron Al principio de la película Para que te hubiera sentido Supongo Total Si mata al otro Y se pone la chispa Y también se chingó Y traicionó a Optimus Que era su mejor amigo De pasos y dos Entonces el pinche este Ya se convierte en Megatron Y dice Ahora yo soy Megatron Y deberán seguirme Y así de Neta Ya si No mames Y bueno Mientras tanto Optimus Se está transformando Porque cayó en la energía Y le dice Tú eres Tienes el poder digno Para ser un líder Cabrón Entonces Te vamos a dar La chispa Del profesionalismo Es que tiene un nombre Tan pendejo No me acuerdo del nombre Pero es la chispa De la Legalidad No me acuerdo Tiene un nombre Tan baboso Que dices Tú neta Se nace De ese correo Un nombre Más culero Pero como tú Tienes De leadership Si la chispa Del liderazgo La puedes La tienes Cabrón Y eres un Optimus Prime Entonces ya se transforma En Optimus Prime Como Dije Va a estar perro Se ve igual Cabrón O sea No hay gran cambio Dije Bueno Si cambio Pero no tanto Sigue teniendo la cara De pendejo humano Que no sé por qué Tienen caras de humano Entonces ya llega Dije Ahí se ve perrón Pero ya cuando lo ves bien Se ve igual Como Te dieron la chispa Dice Megatron Si me la dieron Y tú no debiste Haber atacado a los buenos Pudimos habernos unido Y acabar con todos los malos Pero tomaste el mal camino Wey Acaban de pasar 5 minutos No pasó un día O sea Esto está Hecho pero con las nylon Entonces le wey Ni modo Pelearemos a la muerte Ja 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 Ya se pelean La pelea está padre Ve la cara de Optimus Se ve exactamente igual Solo que le pusieron Los coderos más brillantes Y la cara De cara de pendejo La sigue teniendo Entonces Pues ándale pues Que ya se pelean La batalla está chida Este Optimus Se chinga a todos Bien chingón Saca unas llamas Y todo Muy perrón Y al final Le termina poniendo Una pinche chinga Al Megatron Cabrón Y le dice Si no quieres que te mate Mejor vete Y vete con los que quieran Seguirte Fuera de aquí Entonces ya se va El Megatron Pero algún día Buscaré venganza Y ya se va Todo jodido Este cabrón O sea no lo mató Para las secuelas Obviamente Y ya se va Con los de Starscream Y los otros Que son los malos Malotes como él Y ya se quedan Y ya se quedan Todos somos uno Todos somos uno Capaz todos uno Y el mañana Todos uno O sea que se queda claro Cabrón Que le pusieron uno Por algo ¿No? Como Marimar Cabrón Por eso soy Marimar Horrible Esos son guiones Muy huevones Cuando el título Tiene que ser mencionado En la trama De la película Es tan anticuado Ya no se usa Eso ya está quemadísimo Y aquí lo usaron Súper chafa Si alguien Hace un guión Que el título De tu película No sea mencionado En la película Porque ya es un cliché Total ya se fue La chingada Megatron Y este güey Ya les dio chispa A todos Todos ya están felices Y por eso Yo soy Optimus Prime Y de ahora en adelante Seré el líder De los Autobots ¿Por qué Autobots Cabrón? Si no conocen Ni los autos Ni los vehículos Que es una referencia A ello ¿Por qué llamarse así? Bueno Su chingada madre Y yo soy Optimus Prime Transformer Hola Y ya Se acaba la película Gracias a Dios Transformers Bueno Pero se llama Transformers 1 Somos uno Entre todos Todos somos uno Todos somos Hunters Así Es un diálogo así Cliché Que son palabras Que la verdad Que hueva Cabrón Arriba México Cabrón O sea Literal Que ya está quemado Esto ya no se debe usar Está quemadísimo Ya es cringe Da cringe Pero bueno Ahí terminó la película Este Horrible y decepcionante Triste Porque yo esperaba Que iba a quedar padre Pero desde que vi el trailer Dije Madres Esto no está bien Y el resultado fue tal cual Está terrible Los que son disque compas No les crees que son compas Tú sabes que el otro Es bien culero Porque tiene comentarios Malos siempre Esto está súper mal hecho No sé quién lo escribió Pero es un pendejo Que lo escribió Y los personajes en general Son súper chafas La tipa no aporta nada Aunque la quieren poner Como inclusiva Pues al final no aporta nada Si tú eres jefa Jefa de la chingada Ve a checar Pero no Dicen que es jefa Pero pues no aporta nada Entonces es un honorífico Que no sirve de nada Que sea jefa El Bobo Virgen es insoportable El que hace la voz en inglés Y el que hace la voz en español Es horrible Y es imposible Que quedara bien en español Porque también en inglés Está terrible Y sus chistes son Asquerosamente pésimos El pinche Megatron También igual La voz está horrible en inglés En español También está horrible Ni cómo ayudarle Y la voz de malote Que le ponen al final Es como de Ay Dios Terrible Y bueno Qué decir El Optimus Horrible Las caras están bien feas Ese es el que peor cara tiene Y todo el tiempo Se la pasa haciendo cara de pendejo No sé por qué Alguien decidió Que tener Tener esa cara Como de susto Todo el tiempo A los personajes No sé quién decidió Ponerles rostros humanizados Porque Optimus Normalmente no muestra la cara Siempre tiene la cara tapada Y se ve más chingón Aquí como que el güey dijo No es que tiene que tener Un rostro Para que tenga expresiones faciales Es un pinche robot Cabrón No es un humano No tiene por qué Tener expresiones faciales Güey No Con que tenga la cara De robot Poca madre suficiente ¿No? Les digo Pendejos Más pendejos ¿No? Pero bueno En conclusión Lo que se lo mal aquí ¿Qué fue? Pues absolutamente Todo Oh sí Aquí no hay nada que rescatar La verdad La animación Si bien no está Hay veces que está bonita Normalmente Es de muy baja calidad Las animaciones Tienen niveles Para ciertas escenas Un nivel de 2 o de 3 Y para las escenas En First Shot O Zoom principal De un más o menos 5 Y esto pasa mucho En esta película Toda la película se ve mal Y algunas escenas de combate Se ven más o menos bien Esto porque lo reparten Las animaciones O los segmentos De la película Distintos estudios De animación Y todos tienen Distintas calidades Y distintos precios Se nota mucho En la película Pero bueno Tienes que tener Muy buen ojo Para notarlo ¿No? Pero sí es evidente Ahí está la pinche chispa Del profesionalismo La chispa del Compañerismo Jefejismo Cabrón Qué mamada Pero bueno Terriblemente No hay nada Que pueda defender De esto Es una basura Así que Pues ni modo Cabrón Pero en fin Aquí termina Estreino Me gustaría saber Su opinión Respecto a esta chingo Si es una película Piensa ir a verla O si usted ya la vio Dígame Yo veo que a muchos Públicos jóvenes Le llama la atención Lo cual es evidente Porque son Transformers Y fueron desde un principio Creados Para vender muñecos Por eso no tiene Mucho sentido No tienen un gran lore No tienen un trasfondo Tan relevante Y aquí se lo quieren crear Pero no es posible Queda de pena ajena No tiene Sentido alguno Que diga que Se transforman en autos Cuando no los conocen Y los nombres También no funcionan Aunque le intenten Poner otros nombres antes Está forzadísima No tiene sentido La trama es un cliché Al final De cuando ellos se traicionan Es una súper pendejada Terrible De principio a fin Está muy mal realizada Mal Cuando algo está bien Se nota O por lo menos Si la animación Estará bien Diría está bien Pero no hay nada Que defender Y los fans Si son de querer Defender algo Pero hay veces Que no se puede Defender lo indefendible Como en este caso Pero bueno Usted dígame si piensa Ir a verla Si la piensa Omitir Si esperaba Si esperaba algo más Que a mí me pasó Lo mismo Y si creen Que ya la franquicia Está muriendo En manos de Paramount Tal cual le está pasando A la misma compañía Porque Paramount También ya está En bancarrota Literal Díganme su opinión Ya todo Ya sabe Aquí en los respectivos Comentarios Si no estás suscrito Pues el pinche Megatron Se les va a aparecer A noche Por debajo de la cama Y les va a ensartar La pistola Porque eso sí Tiene un pistolón Se lo saca Se lo saca en la película El pistolón No son mal pensados Mejor suscríbanse Activen la campana Para que les lleguen Los avisos De los contenidos Que subimos a canal De videos Todos los días No es cierto Casi todos los días De distintas cosas En la mañana Hasta la noche Para que tenga su campana Activada Y así no se pierda De los videos nuevos Si les gustó Denos un like Compártalo con sus compas Sus primos Sus vecinos Los de la escuela Los grupos En las redes En todos lados Que comparta O vea los videos completos Eso ayuda a que este canal Pueda seguir existiendo Así que gracias Les agradezco mucho A todos los que apoyan Siempre hay gente Que hace sus donaciones En los comentarios Como SuperTanks Los que son miembros del canal Muchas gracias A los que comentan También ayuda mucho A los que compartan También ayuda mucho Entonces Todos los que ayudan De esta manera Están apoyando Para que este canal Pueda seguir creando Contenido ¿Verdad Tales? ¡Claro que sí! ¡Chupen a peñas! ¡Tales! Les voy a decir Que la película Está bien culebra Mejor gastas en su dinero En algo mejor Llévense a la novia Un cinco letras ¡Tales! 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 Cuídaselo, láveselo cochino Lávese todas las partes, todas las hendiduras Todo lo que rosa, eso no está bien Láveselo bien Entre las achilas, las orejas, entre los waffles Hay todo, todo, entre el huyuyuy Ahí también huele feo Entonces usted Pues ya sabe, bien limpiecito Uno siempre debe estar presentable, nunca sabe para qué Pero usted esté presentable, así que cánese Cuídese el hulu, cuídese el hulu Adiós Cuídese el hulu Lo bueno, consejos detalles Tenemos la opción de los miembros del canal, usted puede aparecer aquí y apoyar Este canal desde 19 pesitos Bien, vale, hay una opción de 49 pesitos Hay una opción de 200, hay una de 4.99 Y hay dos niveles ya más altos Para los más fans, todos ustedes pueden Apoyar aquí Todos los que apoyan aparecen aquí, perdón, tienen videos exclusivos Y cines, emoticons especiales y en los envíos El nombre destaca en verde, que más fácilmente los veo Los saludo y todo, los envíos son de manera random El domingo a las 11 de la noche en el Tianguis Virtual Donde tenemos muchos productos para que sumen a la colección Ahí los veo en cualquiera de estos Recuerde que Pues le agradezco a todos los que nos apoyan A los que son miembros O a los que nada más pueden ver el contenido No tienen dinero, no importa Siempre que ven los videos completos Esos compartidos son importantes Usted déjame comentarios Que eso también ayuda mucho A que este contenido sea más compartido en YouTube Si ve que tiene muchos comentarios El sistema lo comparte más Así que Pues usted déjame comentarios Hágame preguntas No hago videos a petición Pero me puede preguntar de cierto tema O le contesto ahí mismo en los comentarios O lo tomo a veces la pregunta Para crear información para un siguiente video Así que usted pregúnteme Y se le agradece a todos los que están aquí en la comunidad Siempre comentando, apoyando O lo que sea Que hagan Siempre se les agradece a todos Y muchas gracias a todos los que son miembros del canal Que mes con mes Ahí están dando su apoyo a este canal Y eso se les agradece Y le agradecemos a los miembros de nivel más alto Que en este caso es Nobu Que es Ultra Instinto Tito Alejandro Ruiz Que es Ultra Instinto Bestia Y el ISRZ Que también es Ultra Instinto Bestia Gracias por apoyar en estos Que son los niveles más altos De la suscripción de este canal Gracias Y bueno Termina aquí el video Me gustaría saber su opinión Y nos vemos Hasta la próxima Entrega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!